Buen día nos dé Dios a todos nosotros. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te agradecemos esta nueva oportunidad que nos ofreces para ser mejores. Recibe, amado Jesús, lo que somos, lo que tenemos y lo que nos falta. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con un mismo espíritu. Concédenos que, guiados por el mismo espíritu, sintamos la urgencia de estar siempre preparados, viviendo de cara a la eternidad, y que esta oración nos capacite para conocerte, amarte y amarte. Amén. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Mateo 24, 42 y siguientes. En el Evangelio de hoy, la invitación es a estar vigilantes, estar en vela. Esta llamada a estar preparados para el encuentro no debe estar motivada por el temor, sino más bien por amor al Señor que viene. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Mateo 24, 42 y siguientes. Estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Quien ama, desea estar con el amado. Anhela a quien ama muchísimo. Ansía el encuentro, se mantiene esperando y preparado para cuando venga. Hay que estar atentos para cuando llegue el Señor a pedirnos cuenta de nuestra administración. Es preciso tenerlo todo en orden para acertar en el destino definitivo de la vida. En este sentido, es como se nos avisa que estemos bien dispuestos. Estemos alerta para que cuando la muerte nos sorprenda, ya estemos preparados, y así evitar el fracaso definitivo de la vida. Estemos alerta para acumular méritos, para entrar en el reino de la vida. Estemos alerta y bien dispuestos para recibir la llamada definitiva. Estemos alerta y procuremos tener las cuentas claras de nuestra vida interior y presentarnos con la conciencia limpia ante nuestro Dios. Estemos alerta, recordando que estamos a tiempo de cambiar, sabiendo que nunca es demasiado tarde, mientras tengas vida. Estemos alerta a la llamada de Dios para seguirla sin condiciones, estando preparados. Vigilar significa entender qué pasa en mi corazón. Significa pararme un poco y examinar mi vida. Bien atentos para responder. Estamos aquí, Señor. El tiempo de vigilancia. Tiempo en el que debemos tener encendidas las lámparas de la fe, de la esperanza y de la caridad. Tiempo de tener abierto el corazón al bien, a la belleza y a la verdad. Tiempo para vivir según Dios, pues no sabemos ni el día ni la hora del retorno de Cristo. Lo que se nos pide es que estemos preparados al encuentro, un encuentro bello. El encuentro con Jesús, que significa saber ver los signos de su presencia. Tener viva nuestra fe con la oración, con los sacramentos. Estar vigilantes para no adormecernos, para no olvidarnos de Dios. La vida de los cristianos dormidos es una vida triste, no es una vida feliz. El cristiano debe ser feliz. La alegría de Jesús, no nos durmamos. No es para nosotros lo que intentamos seguir a Cristo incondicionalmente. Si procuramos estar bien despiertos, con el corazón limpio y la mente dispuesta para seguir al Señor, no vamos a temer el sufrimiento ni la muerte, pues estamos destinados a la vida eterna. La vigilancia permanente se consigue con la práctica constante de la oración y con el examen de conciencia. La fuerza nos la dan el Espíritu Santo, la Eucaristía, la lectura y la meditación de la Palabra de Dios. El premio consiste en tener paz en el alma, serenidad en nuestra mente y felicidad en el corazón. Es esa virtud tan difícil de vivir, la esperanza, la más pequeña de las virtudes, pero la más fuerte. Y nuestra esperanza tiene un rostro, el rostro del Señor resucitado, que viene con gran poder y gloria, que manifiesta su amor crucificado, transfigurado en la resurrección. El triunfo de Jesús al final de los tiempos será el triunfo de la cruz, la demostración de que el sacrificio de uno mismo por amor al prójimo y a imitación de Cristo es el único poder victorioso y el único punto fijo en medio de la confusión y tragedias del mundo. Jesús habló diciendo, Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Este fragmento del Evangelio se refiere a la necesidad de vigilar, puesto que ese día y esa hora es desconocido, desconocida. No cabe más que estar atentos y preparados para su llegada. Hay quienes pretenden vislumbrar y quizás hasta amenazar con una supuesta venida del Señor para de ese modo atraer a personas hacia su grupo por el temor. Y no es ese el estilo de nuestro Señor, que quiere atraer con amor, con misericordia y perdón. Esta necesidad de la vigilancia es presentada por San Mateo con dos comparaciones o pequeñas parábolas. En la primera nos presenta al dueño de la casa. La noche es la hora propicia para los ladrones amparados en las tinieblas salen a rogar. Ciertamente Jesús se refiere a los tipos de casa de aquella Palestina. Las casas de Palestina estaban hechas sobre todo en su techo de argamasa de barro con ramas, según narra Mateo 1.2. Y las paredes laterales no raramente eran de adobe. De ahí la descripción del ladrón que hace una abertura para entrar en la casa. Por eso, si el dueño de la casa supiera la hora en que pudiera haber un robo en su hogar, él estaría vigilante y no permitiría que le abran un boquete, un agujero en su casa para entrar a robar. Lo que nos indica que cada día nosotros estamos llamados y llamadas a vivir como si fuera el último día. Es decir, cada día vivir la gracia de Dios. Preguntémonos, si me toca morir hoy, ¿me encontraría con el Señor? La segunda comparación la hace con un criado fiel y cuidadoso y otro que es malo. Así compara las diferentes actitudes y conducta de los servidores. El relato nos habla, por tanto, de un dueño que tiene varios siervos y pone al frente de ellos a un criado que ha de ser fiel y prudente. Además de leal en todo, a este dueño, este servidor cumple con la confianza de saber bien su oficio en ausencia de su Señor. El propósito es que cuando éste vuelva y llegue a casa sin avisar, encuentre que todo se ha manejado en orden. De este modo, este buen servidor obtendrá una recompensa buena, grande, por su diligencia, su fidelidad y buen cuidado de sus bienes. Por el contrario, otro siervo desleal e incumplidor, el malo, aprovechándose de que su patrón se demora en regresar todavía, arremete y le da una paliza a sus compañeros. Es decir, cuando llegue el amo, le hará pedazos y le pondrá entre los hipócritas. Ahora nos preguntamos, ¿qué nos quiere comunicar Jesús al decir, estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor? Es cierto que no sabemos cuándo será ese día. Sin embargo, sabemos cómo debemos estar preparados. Y lo más seguro que nos sorprenderá porque vivimos en una ciega confianza y que nos preparemos a última hora. Es muy común dejar todo para última hora. Algunos dicen, cuando esté viejo y cansado de gozar, pero ¿cómo sabemos cómo estamos despreparados para rendir cuentas si nos la piden en este momento? Nuestra vida es para ser pasada por un examen. ¿Hemos llevado una vida recta? ¿Hemos hecho buenas obras? ¿Lo que hacemos por nuestro prójimo es por amor o por algún interés en particular? Entendámoslo bien y reflexionemos qué es lo que significa para nosotros esa venida del Señor. Tal vez estemos algo equivocado de cómo va a ser esta venida. Como en el caso de los judíos, recordemos que ellos estaban esperando un Mesías distinto a cómo se presentó Jesús. Por eso, cuando vino Él, no fueron capaces de reconocer al Hijo de Dios. Es decir, Jesús ya vino por primera vez, pero no vino como nosotros sabemos para muchos que los rodearon. Lo vieron y lo escucharon. En estos, algunos pudieron reconocer en Él, el Mesías, el Hijo de David, pero otros se burlaron y lo coronaron de espina y lo crucificaron. ¿No nos irá a pasar lo mismo a nosotros? ¿Vivimos nosotros preparados para esta segunda venida del Señor? Pues si no aprendemos lo que nos enseñó en su primera venida, si no profundizamos en sus palabras, jamás seremos capaces de reconocerlo y de experimentar el gozo de su segunda venida. ¿Y con qué claridad lo dice Jesús? Con esta comparación, entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. En esta parábola, Jesús nos exhorta a estar atentos y vigilantes, ya que no conocemos ni el día ni la hora de su venida, y no lo hace para que nos desesperemos. No pretende con esto angustiarnos. Lo que quiere es motivarnos a una siempre activa vigilancia y en una prudente espera, porque la angustia o temor no son cosas de Dios. Lo que sí es cosa de Él es la bondad, la paz, la serenidad de espíritu. La vigilancia debe ser en aquello que nos aparta de Dios, lo que nos aleja del cumplimiento de nuestros deberes, también para estar atentos, para responder adecuadamente al llamado del Señor. Jesús nos invita y nos pregunta en este Evangelio, ¿cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Esta pregunta vale como en todos los Evangelios. Estas fueron actuales en su tiempo. Lo han sido por dos mil años y sigue siendo hasta hoy muy actuales. En el mundo de hoy nos aquejan un sinfín de problemas personales, sociales, económicos y de justicia mal llevada. Es cierto, por ejemplo, que las relaciones familiares no siempre se viven en armonía, que los modelos económicos nos han hecho otra cosa. No han hecho otra cosa sino radicalizar esa brecha entre pobres y ricos. Es cierto que vemos miseria, explotación, mentira, corrupción, desigualdad, humillantes, avaricia y distinciones, en otras palabras, una situación indigna de nuestra realidad. Cuántas muertes en nuestro país, como vemos en las noticias continuamente. Por diversas circunstancias hasta llegamos abrumados. Cuánta necesidad de oración constante. Jesús ha sido muy claro ante los hipócritas y los amantes de la desidia. Ante esto no podemos quedarnos con los brazos cruzados y hacernos la vista gorda. Eso es ser insensible. Como buenos cristianos tenemos que hacer todo lo posible para transformar esta realidad apoyados en el testimonio de Jesús. Es decir, transformar la realidad desde la solidaridad porque estar preparados es también no ser insensible al sufrimiento de la humanidad. Es por tanto nuestro compromiso de bautizados. No solo anunciar sino también denunciar a los que no hacen de los hombres una vida en dignidad. Nosotros, como estamos llamados a ser testigos creíbles, mensajeros de esperanza en un mundo que se empeña en anunciar malas noticias. Cada uno y cada una de nosotros estamos llamados y llamadas a vivir en oración y en contemplación del paso de Dios en nuestras vidas y de la comunidad. Pero tal como fue el ejemplo de Jesús en actitud de servir y no de ser servidos. Es así como Jesús nos afirma, feliz aquel servidor a quien el dueño de casa llega y lo encuentre ocupado en este trabajo. Un servidor fiel y servidor. Fidelidad a la voluntad de Dios, a los bienes espirituales que nos han entregado, que estos sean administrados con rectitud en bien propio y de los demás. Servidor, previsor, estando en paz en nuestras relaciones con Dios. A la voluntad de Dios, fieles a las gracias recibidas y a nuestro compromiso bautismal. Velar y vigilar acompañados de la oración constante. Porque la gracia de Dios se nos concede por la oración. Es por esto que Jesús nos exhorta a que oremos sin interrupción, sin desfallecer, velar y vigilar sobre aquello que nos aparta de Dios, aquello que entorpece nuestros pensamientos en nuestro corazón, aunque a nuestra forma de vida procurar que no nos dominen las cosas materiales, las obligaciones de orden temporal. Porque mucho y por mucho que haya que cumplirlas, pero no permitir que nuestros corazones se aprisionen en ellas. Ni perdamos el entusiasmo para dedicarse a las cosas del Espíritu. Hagamos una vida para estar preparados y dispuestos a rendir cuenta al Señor, pero tengámosla al día, para que no nos halle desprevenidos. Así estaremos dispuestos para recibir la visita del Señor. Oremos por la iglesia de Nicaragua, que sufre persecución por sus obispos, sacerdotes y laicos. Nos sentimos muy unidos a los obispos y sacerdotes y laicos, a este pueblo hermano nicaragüense. Hagamos caso a lo que nos pide el Papa Francisco y nuestros obispos. Pedimos al buen Dios alcanzar la paz y la justicia a ese hermano país. Que Dios bendiga a todos y cada uno de nosotros.